Que el Dios de todo consuelo les conceda la paz y los siga colmando de sus bendiciones. Que los libre de toda perturbación y los afiance en su amor en sus corazones. Que llenos de fe, de esperanza y de caridad continúen en su vida haciendo el bien y puedan alcanzar la felicidad eterna. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Gran bendición de Dios trajiste aquí, a esta iglesia me has dejado ver. El modo en que el Señor te exaltó, pues viendo tu humildad te coronó. Amén. Aquel que es buena oveja es buen pastor, hoy es a ti a quien llama el Señor. Te ha dado un campo grande por sembrar, y tu obediencia pronta respondió. Amén. Se queda en Monterrey parte de ti, nos dejas tu legado, firmes en la fe, tu gran esfuerzo evangelizador. Gracias por tanto, gracias por darte, por tus visitas y homilías, por tu alegría y tu carácter, por tu cansancio. Por desgastarte, por enseñarnos el camino, tu recorriéndolo adelante. La nostalgia y la alegría forman parte de la vida, y con ambas te acompaña la oración. De este pueblo que te quiere, y como siempre pide a Dios, te acompaña y santifica en tu misión. Nuestra madre, la del robre que ha velado sin descanso, nueve años de tu entrega al Señor. Gracias por tanto, por esa entrega, por repetirnos tantas veces, nuestra familia es nuestra iglesia, por tu ejemplo. Y tu oración, tus bendiciones y palabras, que acariciaron nuestras almas. Tú lo sabes, aunque te vas, en el corazón de Monterrey te quedas. Tú lo sabes, tú lo sabes, aunque te vas, en tu corazón lo buen pastor lo llevas. Francisco Cardenal, Robles Ortega, te amamos Señor Cardenal.